bienvenidos amigos del canal dan la opción a dará para que hable 45 segundos con cuatro personas entre ellas está ya marco hugo sierra una tía suya y su madre ya marco está en plató del debate y decide llamarlo a él y él habla con ella durante 45 segundos prácticamente todo el tiempo habla él y bueno le dice que tenía muchas ganas de verla que lo pasó muy bien la noche que estuvo que piensa mucho en ella y que no pudo estar en la quedada porque tenía un trabajo en málaga ya sabéis aquella del mcdonald donde se hizo una fotografía que trucó multiplicando a las personas por tres o cuatro pues ese es el vídeo que tengo por ahí por el canal y nada a dar a lo único que habló eso los 10 segundos estaba muy nervioso estaba con una niña pequeña con sus zapatitos nuevos y lo único que le dijo eso que lo echaba mucho de menos que se acordaba de él y demás no así que nada ya marco le dijo que la apoyaba mucho que estaba pensando el día de la final volver a verla y demás y que os voy a contar pues mira voy a dar un poco mi opinión sobre a dar a ya que estamos con ella y que queda un poquito días para la final ahora en un principio era una de las favoritas tanto mía como de yo creo que de la mayoría de todos y creo que el primer punto de inflexión para perder el concurso fue ese show ese teatro que montó con hugo castejón al cual le dijo que le daba miedo y demás bueno ya sabéis llorando la verdad que hubo castellón lo pasó fatal ya sabéis toda la historia y ya luego el otro punto de inflexión porque ahora recuperó mucha gente una vez que hubo castellón ya no está en el programa muchos me decís que dejáis de ver el programa de acuerdo pero ahí hay muchas personas que digamos por descarte no quiere que gane no de mí que todavía estaba dentro del concurso no quiere que gane mil ya no quería gane alba la menos mala digamos no digo como los políticos no voy a votar menos malo pues es el problema que mucho volvisteis a dar a y vos disteis cuenta una vez que le fue infiel a hugo sierra con ya marco que esos valores bueno yo creo que son los más feos que se pueden enseñar no más teniendo un bebé en común con tu pareja al cual le diste esperanza de volver y una semana después parece que te ha cambiado chip y no puedes esperar a darle un beso a llamar con fuera o hablar con él fuera vale así que yo creo que esos valores son los que a mucha gente se nos ha vuelto a caer si nos había recuperado un poquito en el sentido de que era la única que quedaba a la menos mala yo creo que no se nos ha vuelto a caer evidentemente no quiero que gane mil ya pero mucha gente se está postulando como ganadora alba porque ni a mí la nos gusta mayoritariamente ni nos gusta lo que acaba de hacer a dar a y nada con la con la llamada pues vuelve a demostrar lo mismo no que eso que no está pensando mucho en su familia creo que es bastante feo el detalle que cuando el día de mañana pues ese hijo vea que como le puso la con la mente a su madre a su padre en medio de toda españa yo creo que no hay cosa más fea no yo creo que las cosas se deberían haber hecho de otra manera tanto por parte del como por parte de ella evidentemente pero en este caso ella no sabe que él ha demandado ni toda esta historia es decir que eso es otra cosa que ya luego tendrá se encontrará fuera pero pero ella no está informa de eso con lo cual yo creo que mal por parte de los dos pero evidentemente la que la que conscientemente ha hecho todo lo que ha hecho ha sido ella y nada ha quedado retratada creo y veremos cuando salga que es lo que pasará porque porque claro teniendo un niño de por medio la cosa está bastante complicada creo que el concurso lo ha tirado creo que no ganará ya sabemos que de todas maneras la manipulación de votos en gran hermano es un clásico creo que ganará mila es decir mila o queda primero que la tercera no se va a quedar mirando como gana nadie es decir o sale la primera y la quita en el medio y demás evidentemente si quedan dos si quedan a dar ahí mila por ejemplo mila no se va a quedar mirando está clarísimo javier va a volver a presentar la final y en tiempo récord casi digamos y no lo va a hacer para hacer a dar a ganadora está claro así que creo que está todo pescado vendido no quiero quitar la ilusión a nadie simplemente en mi opinión a lo mejor luego no pasa a lo mejor luego ganar va que se está postulando como como ganadora porque yo creo que mucha gente eso la decepcionada y ya luego mila no nos gusta mucho o nada así que creo que eso es lo que puede pasar este jueves y nada amigos me gustaría que dejarais vuestros comentarios y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube